Hola mis queridos amigos de Wealthy Realty y este 29 de septiembre tenemos nuestro primer gran evento para primeros compradores en el mall Plaza del Sol de Kissimmee. Contaremos con la presencia de Lender, Casa de Títulos, programas de 0% de down payment y además en Wealthy Realty podemos ayudarte con los gastos de cierre. Recuerda, llama a los números que aparecen en pantalla y reserva tu participación. ¡Te esperamos! ¡Gracias!